¿Cómo andas, doctora? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Bien. Bueno, antes de... Necesito un manito que venga a hacerme acá, por favor, los fondos de pantalla y felicitaciones al señor Mancilla porque explicó todo, no me queda nada por decir. Es espectacular. Pero me gustaría que usted me dé su opinión al respecto, ¿qué piensa? Bueno, mirá, es verdad, tal cual le explicó, obviamente, ya tiene mayoría, va a ir a aprobarse esta ley tal cual la presentaron, con dos aumentos semestrales, como vos dijiste, en el mes de marzo y en el de septiembre, y las críticas, así entre comillas. Primero, estamos en un contexto totalmente distinto al que era el año 2008-2017. Segundo, se dejó la comisión pintada prácticamente, no se la respetó, hubo un desprecio por la comisión que se creó para analizar el tema y hacer una propuesta. Porque estamos hablando que va a regir una ley que regió años anteriores con una fórmula casi igual. Solo que se toma el RIPTE, la remuneración imponible para los trabajadores estables y, como dijo, la recaudación tributaria. Y, por supuesto, la mayor objeción que se hace es que no se tiene en cuenta la inflación. Si tenemos en cuenta el derecho comparado, yo he venido diciendo todos estos días, el 92% de los países no deja de tener en cuenta la inflación para cualquier fórmula de movilidad jubilatoria, entre otras cuestiones. Además, no establece una compensación para esa pérdida que Diego Mancilla alegó que tuvieron los jubilados por el periodo 2018-2019, que fue de alrededor del 19,5%. Y hay un tema también que no sé cómo se va a implementar, que es entre este mes de diciembre y el próximo aumento, que será en junio. Claro, exactamente. No se habla de nada, de bono, de una compensación económica, no establece nada. La fórmula es igual, igual a la que dirigió anteriormente y para eso tuvimos, Cristian, estudiando un año una comisión con asesores previsionales, con especialistas en el tema y, bueno, llegamos a esto. Eso creo que es la mayor crítica que se le puede hacer. Vamos a las preguntas, doctora. Mi esposo es jubilado municipal, pero está trabajando en una empresa privada hace 10 años y le descuentan un montón de jubilación. Queremos saber dónde hay que presentar los recibos para que le adjunten a la jubilación. Pregunta Rosa y deja el teléfono. ¿Es jubilado municipal y está trabajando en otra empresa? En una empresa privada. A ver, exactamente. Va a ser un reconocimiento de servicios en ANSES, pero cuando vaya a la caja, la caja le va a hacer un descuento por cobro indebido, porque supuestamente al estar jubilado no puede estar trabajando en otra empresa. Pero, bueno, esto es imposible y si se hace asesorar bien puede aumentar la remuneración de la jubilación. Bien. Doctora, ¿es verdad que va a haber un bono para los jubilados nacionales a fin de año? Pregunta Alicia. ¿Cómo no se lo preguntaste a Mancilla? Que él debe saber. Se está hablando de un bono. Yo decía que le pregunte del bono, por favor. Pero me hubiera mandado un mensaje. Y una caja navideña también se habla, ¿no? La verdad, Cristian, es que la canasta básica, ya sabemos, alrededor de 46.000, 47.000 pesos y el 75% de los jubilados cobra la mínima, 18.200 pesos. Así que todo aumento, todo bono, todo lo que se dé es poco para nuestros jubilados. Y la pirámide de la jubilatoria se achata cada vez más. Los que más aportaron durante años y trabajaron son los más perjudicados. Esa es otra de las grandes críticas que se le hace a esta nueva ley de movilidad jubilatoria. Doctora, ¿cómo puedo hacer para sacar turno en ANSES para una certificación, ya que por teléfono no puedo? ¿Hay alguna otra manera? Pregunta Sonia. Y tiene que insistir. Hay distintos horarios. Antes era a las 7 de la mañana. Ahora puede ser a otra hora. Ellos van variando, pero turnos hay. Porque yo voy todos los días y hay contraturnos. Están atendiendo los chicos por la mañana de 8 a 1. Y a partir de la 1 y media hasta las 3, el último turno. Así que turnos hay. Hay, hay que insistir. También se pueden sacar por la página los turnos, ¿sí? Sí, sí, por la página o al 130, claro. Doctora, yo trabajé en casa de familia, en atención de personas mayores. Tengo 57 años. Después de recuperarme de COVID, me quedé sin trabajo. Tengo aportes. ¿Puedo iniciar trámite de jubilación anticipada? Pregunta Liliana. 57 años. No. Se habla de la jubilación anticipada y de ampliar la moratoria, pero todavía no hay nada concreto al respecto. Cuando haya novedades, lo vamos a informar. Por ahora no podría hacer nada. Si no tiene 60 años y por lo menos entre 5 años y 4 meses de aportes posteriores al 2003, si no tiene otra prestación, no se puede jubilar. Doctora Carbó, ¿qué pasó con la reparación histórica? A mí me decía que me correspondía, pero nunca me llegó el beneficio. ¿No me lo van a dar? Pregunta Teresa de Ramírez. Si le correspondía y está todavía en la justicia, como sale en la página de ANSES, nosotros estamos enviando cartas, documentos para intimar, para que se concrete esto. La verdad, Cristian, es que vamos a la justicia y nos dicen depende de ANSES. Y vamos a ANSES, nos dicen depende de la justicia. Así que empezamos a intimar. Doctora Carbó, tengo 45 años de edad, 23 años de aporte, trabajé en el campo y estoy desecho de la columna y la rodilla. ¿Puedo hacer algo? Pregunta Timoteo. Deja el teléfono. Y bueno, dependerá del grado de invalidez que pueda tener para alcanzar un retiro por invalidez. Recordemos que el peón rural, Cristian, se jubila con 57 años de edad y 25 años de aportes. Si tiene toda la documentación respaldatoria, que pruebe esto. Y si no, puede hacer el intento. Quiero contarte algo respecto a las juntas médicas. Comenzaron a funcionar este 9 de noviembre y ya vuelven con el resultado, el porcentaje de invalidez que le otorgan. Así que en poco tiempo se está restableciendo todo esto que había quedado bastante varado respecto a los retiros por invalidez. Por parte de las juntas médicas, ¿verdad? Sí, sí. De las juntas médicas nacionales, ¿no? De Calle Corrientes. A las provinciales, hasta marzo, según me dijeron, no van a recibir ningún trámite de retiro por invalidez. Doctora Carbó, soy jubilado de vialidad con 40 años de aportes. Este mes de octubre me descontaron impuestos a las ganancias y la ley 10.806. ¿Debo buscar un abogado para hacer el reclamo vía judicial? Claro que sí, debe buscar un profesional que se ocupe del tema y ya hemos hablado de los fallos favorables que hay a los jubilados. ¿Es jubilado o es activo? Jubilado de vialidad. Ah, jubilado, perdón. Ya hemos hablado de los fallos favorables que hay respecto a este impuesto indebido de las ganancias que le descuentan a nuestros jubilados. Así que lo esperamos en el estudio. Doctora, me quedaron de las 2.500, 2.400 para responder, pero el martes que viene seguimos, si le parece. Bueno, contesto una cortita que dijiste recién respecto a la fe de vida. Se prorrogó hasta el 31 de diciembre y luego ya hablamos del programa del RENAPER que va a unificar los informes con todos los organismos. Así que no va a ser necesario presentar la fe de vida. Bien, siguen llegando más preguntas. Bueno, la semana que viene hacemos un especial. Gracias, doctora. Nos vemos el martes próximo. Bueno, gracias, gracias a ustedes.